Gracias por continuar con nosotros en la revista informativa Notivisión y llegó el momento de ir a nuestras secciones. Vamos a hablar de emprender juntos y vamos a conocer un lugar mágico. Se está desarrollando de una manera muy activa en nuestra región y en esta oportunidad vamos a conocer el jaular, truchas, el jaular. Esto queda ubicado en la Luchita del Huarco. A 40 minutos, desviándose de la Interamericana Sur, está Pesca el Jaular en la Luchita del Huarco, negocio fundado por Miguel Ángel Mena Camacho, un hombre amante de la naturaleza y el senderismo, además de la comida criolla. Vamos con Don Miguel a conocer una excelente opción para alejarse del bullicio de la ciudad, convivir en la naturaleza y disfrutar de los mejores platillos con trucha, pescada por usted mismo. Mi nombre es Miguel Ángel Mena Camacho y el proyecto se llama Pesca el Jaular, está ubicado en la Luchita del Huarco y tenemos aproximadamente 15 años de tener el proyectico aquí en la Luchita. Bueno, en realidad nosotros nos dedicábamos más que todo a la agricultura, pero a través del tiempo vimos que la zona era buena para trucha, entonces ahí iniciamos con un poquito de trucha y hasta el momento ahí vamos progresando poquito a poco. Bueno, básicamente esto es un proyecto familiar porque ellos me ayudan en todas las labores de lo que se refiere a la trucha. En realidad, si no fuera así, no se estira el proyecto porque toda la familia está trabajando con este proyecto. Bueno, en trucha se me va a hablar, aparte de la trucha en sí, las diferentes preparaciones del pescado. También tenemos senderos con mucha naturaleza que es parte de la finca. También hay gente que le gusta venir a ver los sembrados de la agricultura que es la mora, granadilla y un poquito de aguacate que tenemos. Entonces, hacemos un tour de un día que está perfecto porque más bien no los alcanza el día para visitar en sí toda la finquita, lo que tiene la finca. Bueno, básicamente lo primero que ofrecemos es la pesca, pero también de complemento están las caminatas, que son senderos por montaña, que son muy gustados. Y lo que es también la visitación a la agricultura que producimos, como es la mora, la granadilla y un poquito de aguacate que tenemos también y es muy gustado por la gente también. Bueno, el restaurante, la trucha se prepara de muchas maneras. Se puede preparar entera, se puede preparar en filete, se puede preparar en trozos, se puede preparar en ceviche, se puede preparar en sushi, se puede hacer en lo que llaman deditos. Hay mucha, mucha variedad de platillos que se puede hacer con la trucha y aquí lo preparamos. Bueno, la Feria Nacional de Trucha 2023, creo que es lo mejor que nos puede pasar a los truchicultores, porque, aunque parezca mentira, muchísima gente no conoce la trucha. Es una gran oportunidad para nosotros los productores de esta feria, porque mucha gente va a conocer la trucha y obviamente que nos va a beneficiar en mucho, claro que sí. Bueno, yo pienso que en un mundo donde hay tanto estrés, una visita, pesca al jaular, a la naturaleza, al aire que hay aquí tan fresco, el poder sacar una trucha, el poder degustarla, el poder hacer un paseo familiar es totalmente algo desestresante. Yo creo que por salud y pues aquí estamos a la orden, siempre atendiendo con mucho gusto y nos da mucha alegría que nos llegue a visitar. Bueno, para que nos visiten en la pesca, el jaular, nuestras redes principales serían WhatsApp, Facebook y el número sería el 88285550, con mucho gusto para servirles. Muchísimas gracias. Bien, y con esta información llegamos al final de nuestro noticiero, nuestra revista informativa Notivision a través de la pantalla de Canal 13 y por supuesto de Canal Alta Visión, agradeciéndole por su compañía, nos vemos la próxima semana, mi nombre es Rolando Rivera, que la pasen muy bien. Hasta luego. Notivision a través de la pantalla de Canal 14 Gracias.